Música Grupo Metrópolis, informa Se llevó a cabo la mesa de trabajo del eje desarrollo urbano donde se trataron los temas de infraestructura e Instituto Municipal de Planeación Juan Carlos Benavides, quien encabezó el equipo de transición del alcalde electo Adrián de la Garza Santos, escuchó con atención la presentación realizada por las autoridades municipales del Estado que guarda la dependencia Durante la reunión, el equipo de transición del alcalde electo Adrián de la Garza Santos cuestionó a las autoridades municipales sobre el número de fraccionamientos autorizados Juan Carlos Benavides, quien encabezó el equipo de transición del alcalde electo Adrián de la Garza Santos, pidió información específica con relación al estatus legal que guarda el lugar conocido como CUA debido a que en los medios de comunicación se denunció que presuntamente operaba como club social pero que en realidad era un casino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!